Nos ha sorprendido positivamente, nos hacen un reconocimiento como un departamento ejemplar en el manejo de la política de atención a la población víctima de la violencia. En el departamento del Huila hemos tomado muy en serio este tema. El Huila ha sido un departamento afectado de manera muy importante por todo el conflicto armado y estamos muy comprometidos con esa política y sacándola adelante. Debemos decirle al departamento del Huila que satisfactoriamente tanto la gobernación del departamento como 24 entidades territoriales de nuestro departamento han sido evaluados o certificados de manera ejemplar, lo cual nos llena de satisfacción. Esto indica que hemos prestado un buen servicio desde la gobernación del Huila en cabeza del doctor Luis Enrique Duzán en la búsqueda de apoyar de manera integral a la población víctima de nuestro departamento. Yo quiero hoy decirle a la gobernación del Huila que esta calificación que le han dado es un gran y mil felicitaciones por esta calificación porque sí se la ganó. Se la ganó por compromiso, por articulación, por respeto a nosotros como representantes hasta este espacio de participación que somos los que articulamos, planeamos, ejecutamos y concertamos para que las víctimas del departamento del Huila tengan una medida de atención como es y como no lo garantiza la norma y la ley. Huila por la vida. Gobernación del Huila.